¿Cuáles son los 7 minutos que te han dado el míster? Yo soy súper agradecido a él, a todos los compañeros, porque todos me han felicitado y me han apoyado, he sentido mucho su alegría y la verdad que muy contento de poder despedir la temporada por lo menos jugando un rato. Es lo que tú dices, después de la temporada personalmente, que ya lo he dicho otro día, muy dura personalmente por tu lesión, disfrutar estos minutos y ese momento en el que te das el brazalete de capitán para saltar al campo, eso debe ser una emoción tremenda. Y la verdad que sí, es una emoción tremenda porque el futbolista al final lo que quiere es jugar y entrenar y echar el día con los compañeros, es lo que le gusta. Y yo desgraciadamente no he podido echar todo el tiempo que quería, he estado más tiempo apartado, pero estas dos últimas semanas he podido echar más rato con los compañeros y estar aquí, yo he sentido una sensación increíble cuando me he visto que entraba, que casi me emociona evidentemente. Pero bueno, una vez que ya he entrado en el campo, pues desconectado, lo que he intentado es disfrutar y lo he hecho. ¿Qué palabras le salen del corazón a Alejandro Padilla cuando salta al campo un jugador que lleva en este club desde 2013, a un club que ha ascendido a segunda red, que ha quedado campeón del grupo X y que la temporada que viene va a jugar a la Copa del Rey? Evidentemente, pues yo estoy muy contento porque me he superado una vez más, llevo aquí mucho tiempo y el pasar los años y continuar significa que año a año te estás superando. Y este año después de lo que te digo otra vez, después de la lección y cumplir cinco meses de la lección y poder jugar, pues yo las palabras que me salen es lo que te digo, superación, garras, yo me siento como un guerrero ahora mismo, como un guerrero.